María Pilar Búrges María Pilar fue una pintora zaragozana, nació en el año 1928 en la calle Roda, lo que es la actual calle Santa Isabel, en pleno centro de Zaragoza. Este cuadro es un autorretrato suyo, que al fondo vemos el pueblo de Albarracín. Como ya os he dicho, María Pilar nació en la calle Roda en el año 1928. En el año 1934 su familia se traslada a la Plaza España, en un edificio que está en el coso, casi esquina con el tubo. Ella desde niña tenía muy claro su vocación artística. Ya con cinco años empezó a dibujar vestidos, los recortaba, se los ponía figurines que hacía, e incluso hizo colecciones, empezó a llamarles disfraces. Con seis u ocho años en su casa descubre un baúl en el que encuentra unos vestidos de su madre de los años 20. Empieza a disfrazarse y empieza ya a hacer como unas anotaciones para lo que podría ser una obra de teatro, en la que ya se disfraza y hace unos textos. Podemos ver que desde muy niña tenía clara su vocación. Los estudios de María Pilar comienzan en el colegio de Santa Ana, donde hace el bachiller, y luego ella dice a sus padres que quiere estudiar Bellas Artes. Su padre le pone una condición, que estudie primero otra carrera. Ella estudia Magisterio y cuando acaba Magisterio hace el acceso a la Universidad San Jorge de Bellas Artes de Barcelona. Anteriormente ella estudia dibujo en el estudio de Bayomarín. De allí iba al estudio de Joaquín Azamora. Joaquín Azamora fue muy influyente no solamente en su formación y en su manera de pintar y ver el arte, sino también en su vida. Joaquín Azamora también le ayuda a hacer el ingreso a la Universidad San Jorge de Barcelona. Estudia Bellas Artes en Barcelona y cuando regresa a Zaragoza recibe una beca del Gobierno de Italia y va a Roma para ampliar sus estudios. Un tiempo después, con unas becas o bolsas de viaje del Ayuntamiento de Zaragoza, va a estudiar a París. París es una ciudad que le impacta mucho, no solo por la ciudad, sino por su vida cultural. Y le hace venir a Zaragoza con unas ideas bastante más ampliadas de las que se fue. Y quiere llevar a cabo un sueño que siempre había tenido, que era crear su propia escuela. Funda la Escuela de Arte Aplicado Burgess. En esta escuela no solo pretendía enseñar a sus alumnos a dibujar, a pintar, sino que quería que fuera un faro cultural. Ella pretendía que, además de aprender todas las técnicas que ella le iba a enseñar, pues que leyeran poesía. Entonces, un día iban al estudio y pintaban del natural, como otro día leían poesía, como otro día escenificaban una obra de teatro, muchas veces escrita por María Pilar. Bueno, como veis, María Pilar fue una mujer muy inquieta y muy atrevida para su tiempo. Devoraba periódicos y revistas y recortaba las noticias que más le interesaban, las pegaba en cartulinas o en folios o las metía en unas fundas de plástico con todo anotaciones. Todo esto lo archivaba. En todo su legado que ahora está en el Ayuntamiento de Fallón, podemos ver que guardaba todo. Era una mujer muy meticulosa. Entre estos recortes de periódicos, en el año 1954, encuentra el de un concurso que convoca el Obispado de Lerida, para hacer un mural para la ermita de Pilar de Fallón. Presenta un proyecto que se llama María en la mente de Dios y lo gana. Es su primer mural al fresco. Luego hizo muchos murales para salar de fiestas, para bares, para restaurantes, para atiendar de ropa. Y 44 años después de hacer el mural para la ermita de Fallón, le encargan acabar con ese trabajo y le encargan que diseñe las paredes de la ermita. En ese momento ya solamente lo diseña y dirige el proyecto, porque por limitaciones físicas ya no puede hacerlo personalmente. Y el que lo ejecuta es su alumno y gran amigo, Juan Valdeyou. Ella lo llamaba Mis Otras Manos. Como podéis ver, la trayectoria de María Pilar fue bastante grande. En la entrada de la exposición podemos ver esta escultura que le hace la fuente a María Pilar. Nos parecía muy bonito que fuera como la entrada, porque el busto nos parece precioso. Como ya os he contado, María Pilar vivía en la Plaza España. Vivía en un cuarto piso, en un ático, sin ascensor. En los últimos años ella era la única que vivía ya en esa finca. Y ya por sus imposibilidades físicas no podía subir y bajar mucho las escaleras. Puso en cada silla de los rellanos una silla para poder hacer descansos. Pero es cierto que en sus últimos años ya se le veía muy poco por la ciudad, con lo que estuvo un poco olvidada. Su casa estaba llena de notas, como por ejemplo esta. Ya no tengo todo el tiempo del mundo, ni por edad, ni por mis datos médicos de mi organismo. Espabilate. Espabilate lo tenía puesto en unas letras grandísimas. Aquí vemos la personalidad, incluso cuando ya era una persona bastante mayor. En la entrada de la exposición hemos puesto también dos fragmentos, porque ya os digo que ella era muy aficionada a tener todo papeles pegados por las paredes con frases y las tenía en todos los sitios. El primero nos dice, Esto es un fragmento que ella escribe en su tesis doctoral. Su tesis doctoral la defiende con 68 años en la Universidad Complutense de Madrid. La verdad que es una pena que falleciera sin ver publicada su tesis. Esta otra nota, pintar ha sido una aventura, siempre he pintado de verdad. Eso sí que es una frase también de las que tenía puestas en su casa y que en alguna entrevista dio. Alguna otra frase que tenía es, No hay otra virtud que ser valiente. Isabel Sepúlveda, que escribe un texto para este catálogo que ha publicado la Universidad de Zaragoza con motivo de la exposición, nos dice que la mayor manera de definirla es esa, mujer valiente. Como veis, María Pilar fue una mujer muy inquieta y muy adelantada a su tiempo. Fue una feminista convencida. Quería y luchaba porque la trataran y le reconocieran los mismos méritos que a sus compañeros pintores. Por lo que tuvo que luchar bastante en la sociedad en la que ella vivió. En su obra los temas son muy variados, pero el tema de la mujer es cierto que es un tema siempre muy recurrente y muy importante en su obra. Esta exposición que nos propone la Universidad de Zaragoza, en el Paraninfo de la Universidad, quisimos que estuviera dedicada a María Pilar y a sus mujeres, por la importancia que tienen en su obra y por lo que ella defendió siempre a la mujer. En la exposición le hemos querido titular mujeres por María Pilar y por el tema. Empezamos la exposición con la serie de retratos. En estos retratos vemos como María Pilar quiere mostrar una mujer moderna, segura, independiente y con carácter, como era María Pilar. Vemos en varios de ellos como las modelos, en algunos ella misma, como en este autorretrato, miran como al espectador, como a la cámara, con esa seguridad que ella quería dar a las mujeres. Este retrato nos gustó mucho, es el retrato que le hace a su madre. Es en el único que vemos que está como mirando un poco de lado, parece casi como un poco de pudor por parte de su madre. Acabamos esta serie de retratos con el autorretrato con el que os la he presentado. La vemos allá guapísima y al fondo una albarra 5, unos colores muy atractivos. En este cuadro ya vemos un estilo totalmente diferente. Ya hizo varias series tituladas Bufonadas, pero vemos la influencia que os he contado antes desde pequeña del teatro. Tiene muchos cuadros en los que se ve que están asistiendo a una obra de teatro o a un espectáculo de danza o de baile que también era muy apasionada. Es muy curioso que en varios cuadros vemos que no se les ven los ojos a las figuras, pero sí su porte, su manera de estar, sobre todo, como ya os he dicho antes, en las mujeres. Pasamos a estos cuadros que ya vemos que la influencia es bastante expresionista y denunciando la violencia. Tiene muchos en los que se ve como hay siempre alguien que maltrata habitualmente el hombre a una mujer, pero en algunos la figura es inconcreta. En este, por lo que ella escribía, denunciaba un poco el maltrato, pero parecía más genérico. Aquí tenemos dos cuadros en los que vemos sus influencias goyescas. Hubo una época que era bastante clara. En este cuadro, como el anterior, de influencias goyescas, vemos los monstruos muy inspirados en la obra de Goya. En este cuadro, de 1980, titulado Pantano de las tres edades, nos parece muy bonito, pero también el simbolismo muy fuerte, porque vemos a la anciana, a la mujer madura y a la niña, pero la mujer madura, con las cremas, con las uñas largas, ella no quiere mostrar nunca a una mujer descuidada. Este cuadro es de la misma época, de los años 80, y vemos también como ella quiere experimentar con todo. Y bueno, como ella mete símbolos como la lavadora, pero la mano que está apoyada en la lavadora no es la mano de una mujer que está en su casa, es simplemente lavando, planchando. Vemos que lleva pulseras, que lleva las uñas arregladas. Vemos como ya quiere que también el espectador piense en la sociedad en la que está viviendo. Este cuadrito también es de los años 80, tiene una serie de varios cuadros de formato más pequeño, que están hechos sobre tabla, y vemos como ella está disfrutando del color. Bueno, aquí tenemos ya un cuadro que no tiene nada que ver con el resto de la exposición, pero queríamos también que estuviera. Esta es una serie que hizo de esmaltes de cristales decorados. Le gustaba mucho investigar y cuando a lo mejor estaba como que ya la pintura estaba un poco bloqueada, empezó a explorar diferentes materiales. En su tesis doctoral habla mucho del profesor creador y de todos los materiales con los que ya ha ido investigando durante su vida. Y crea el estudio Taller Burglas, en el que se dedica a hacer estos espejos decorados. Al poco tiempo se añade también al estudio su cuñada, Pilar Ruiz de Gopegui. Por estos trabajos de cristales decorados, recibe la medalla de artesanía aragonesa, la primera medalla. En los esmaltes de María Pilar, igual que en el resto de su obra, los temas eran muy variados. Igual teníamos bodegones, qué paisajes, qué edificios de ciudades, pero sí que hemos querido seguir con la línea de la exposición poniendo una patinadora. En estos cuadros vemos unos desnudos más académicos. Estos son de una primera época, son los primeros de los que hay en la exposición, del año 1954. Aparte del atrevimiento en los desnudos, porque muchos están de cara al espectador, que no era muy común y menos pintado por una mujer, el atrevimiento de exponerlos. Por ejemplo, cuando se expuso este en la Diputación Provincial de Zaragoza, el presidente de la Diputación recibe una carta de una autoridad diciendo que se retiraran los desnudos de la colección, de la exposición, o que no dejaran entrar a menores de edad. El cuadro titulado Composición, del año 1954, llama mucho la atención además por los contrastes entre el cubo metálico dorado muy brillante y luego el tratamiento del color de las modelos, muy diferentes a los otros desnudos que os enseñamos en la exposición. María Pilar en su testamento decía que quería que su obra fuera de acceso público y una cosa que le obsesionaba y que además lo dejó por escrito es que no quería que su obra se dispersara. Después de varios intentos con diferentes instituciones públicas, al final su legado está todo en el Ayuntamiento de Fallón. En el Ayuntamiento de Fallón, aparte de doscientos y pico cuadros, tenemos cientos de dibujos, de fotografías, en las que, como ya os he contado antes un poco, como ya era muy minuciosa y muy meticulosa, en la parte trasera de las fotografías pone todas las personas que están en la fotografía, en el año que se hace, dónde la hacen, incluso cuando hace una foto o una copia de esa fotografía, pone en el momento que hace la copia, el día que hace la copia y en el año que la hace. O sea que se puede ver a través de esos documentos un poco por dónde va transcurriendo su vida. En este legado que está en el Ayuntamiento de Fallón pues tenemos dibujos, como os he dicho, escritos suyos, sus obras de teatro, su tesis doctoral. El Ayuntamiento de Fallón está acabando las obras del futuro museo dedicado a María Pilar Burgess, en el que podremos hacer un recorrido por toda su obra, por su pensamiento y por su manera de ver y vivir la vida.